bueno chicas vamos a aprender a limpiar el pollo vean porque yo voy a hacer ahora unas voy a dar la receta de unas alitas las voy a freír en la freidora pero el pollo hay que primero limpiarlo de las plumas vean estas plumas se quitan yo me ayudo con unas alicat digo con unas este unas pinzas para depilar siempre las tengo para quitarle todo esto porque el pollo si tiene una pluma sabe horrible yo siempre decía que sabe a gallinero sabe feo entonces miren hay que quitar cada una de las piezas estas las alas tienen mucha pluma eso sí mucha mucha y hay que limpiarla súper bien porque si no esto sabe horrible el pollo la 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 tiene por todos lados tiene pluma miren aquí aquí en medio tiene bastante esta fue de las más limpiecitas pero miren hay que quitar esta por ejemplo todas estas hay que quitarlas bien bueno ahorita nada más voy a terminar de limpiarlas y lo vamos a lavar bueno ya me tardé mucho en limpiarlo pero bueno ya está limpio pero aquí no sé si lo vean ahí tiene unos pelitos a ver qué son estos estos aquí apenas si se ven bueno pues no sé si alcancen a apreciar pero todo lo tiene uno que hacer con la estufa así directamente a la estufa y quemar todos esos como este plumitas delgaditas que parece entonces hay que abrir el ala está así hay que abrirla así para que se para que se si teniendo cuidado que no se pegue a la nada más es para quemar los esos pequeños pequeños plumitas delgaditas aquí se quema se oyen como truena y luego le damos vuelta acá aquí 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 esos quemarle todos los dedos ya que los haya quemado todos luego les enseño lo que sigue que es como lavar el pollo bueno yo el pollo a mí me enseñaron a lavarlo así aunque la gente diga que no se debe de lavar no sé cómo no se va a lavar si el pollo huele horrible es por las plumas porque lo tienen ahí en hielo horrible una cochinada entonces yo le voy a echar un puño de jabón no le faltó bien para que se laven súper bien las alitas entonces las voy a echar aquí y ahorita van a ver cómo se lava porque si no y ustedes lo van a notar las personas que nunca ha lavado el pollo con jabón lo van a notar un lo que sabe un caldo de pollo lavado entonces yo lo que hago es esto aquí todavía le faltó jabón porque es hasta que se hasta se corta y se lava una por una ahí está se lava se lava exacto una por una más abajito por acá exacto porque se lave bien muy bien así bien lavado bien porque si imagina cuántas manos escogen el pollo entre cuántas personas y por cuántas personas pasan los pollos digo y se los demuestro aquí porque vean el agua que asquerosa se ve ya lave cada una ahora voy a tirar el agua y voy a volver a llenar de agua limpia ahora ya no nos vamos a enjuagar entonces pongo mi agua aquí y vuelvo a enjuagar hasta que el pollo quede otra vez limpio ahorita le voy a quitar el exceso de jabón que aunque en realidad no le puse tanto miren vean que cochinada eso es lo que nos la gente que no lo lava eso se come entonces lo voy a empezar a lavar uno por uno y lo voy a poner en esta otra que ya lo lave entonces lo empiezo a lavar otra vez ahí va uno bien lavado todavía sale bueno la gente dice que se llama shokia yo no sé qué es eso pero dice que es el sabor feo bueno mi mamá siempre lo lavó y su caldo le quedó exquisito igual que a mí entonces después les voy a enseñar a hacer un caldo de pollo ahorita no lo puedo hacer porque lleva verduras ahorita nada más los voy a coser las alitas las voy a poner nada más un ratito en la olla exprés y después las voy a poner en la freidora volvemos la misma operación hasta que el agua ya salga más clara ya como pueden ver ya el agua ya está saliendo clara quiere decir que ya nuestro pollo ya está limpio y lavado sigo sigo lavando sigo lavando y creo que ya estará ahorita ya bueno esta es la forma de lavar de limpiar lavar quitar plumas y todo del pollo y ya nuestro pollo ya está limpio entonces ya podemos este comenzar a coserlo en la olla exprés entonces nos vemos nos vemos al rato bueno ya tengo en la olla exprés este ya recuerden que no se rebase más de la mitad porque se sale entonces voy ya voy ya tengo nada más ahorita como va a ser para las alitas que voy a freír nada más le pongo su sabroceador en polvo para hacer un buen caldo este caldo lo vamos a aprovechar para este para hacer una rica sopa para lo que queramos entonces lo voy a cerrar y después de que silba contar cinco minutos nada más lo vamos a coser a medios nos vemos en el próximo video la próxima bueno segunda parte